Música Ubicado en el límite provincial entre Pichincha e Imbabura, se levanta el proyecto hidroeléctrico Manduriaco. La primera de las 8 megaconstrucciones ecuatorianas que generarán hidroelectricidad será pronto inaugurada. El cambio de la matriz energética constituye la elaboración de estas centrales hidroeléctricas. Es un recurso que tenemos aquí en abundancia, el recurso hídrico. Entonces aprovecharlo, sacarle el provecho de ese recurso que tenemos aquí en el Ecuador. Manduriaco está listo y utiliza la fuerza del caudal de 210 metros cúbicos por segundo del río Guayabamba. Caída del agua equivalente a llenar en tan solo un segundo 100 piscinas olímpicas. Con esa potencia beneficia directamente a más de 10 mil habitantes y además a los 15 millones de ecuatorianos con energía limpia para los hogares, las empresas y para desarrollar las industrias. Manduriaco dio empleo directo a 2.450 empleados. En el corazón del proyecto operarán las dos turbinas tipo Kaplan, de las más eficientes a nivel mundial para la generación de hidroelectricidad, que dan una potencia total de 60 megawatts. Es muy importante para todos nosotros ser la primera central que va a entrar. Es espectacular porque a través de la hidroeléctrica vamos a suprimir las termoeléctricas que contaminan el medio ambiente. Va a ser algo mucho más positivo para el país. Con Manduriaco en pleno funcionamiento, el Ecuador reduce para siempre la contaminación provocada por la emisión de 180 mil toneladas de CO2 a la atmósfera. Un paso firme para el cambio de la matriz energética del país, generando energía renovable, sostenible y limpia para el ambiente. Es una de las mejores decisiones que el país tomó. No le tengan miedo al cambio, sin duda ha subido nuestra autoestima. Desarrollo con cero contaminación, la apuesta del gobierno para el Ecuador del nuevo milenio. Esta es la revolución energética más importante de toda la historia de la patria. Ecuador crece. Vicepresidencia de la República.